Y estando en la carretera hoy es un bip bip De la seguridad que se trata de mi Y si intenta seguirme se va a anochecer Pues ni el feroz coyote me puede comer Corre camino, es más feroz que un bip Pobre coyote, ya no sabe ni qué hacer Un tonto coyote, tú lo vas en lo que quieres Y en el desierto, tú vas a matartecer Milas de trampas se hacen y no ponen Pero en todas ellas va de fallar Y ni a base de golpe quiere entender Si sigue con sus tontas trampas se va a matar Corre camino, el coyote se va a comer El corre camino, no se puede creer